Las calles de Masaya están más seguras, esto es gracias a los constantes planes operativos que ejecuta la Policía Nacional. En nuestro trabajo preventivo realizamos 1.028 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado, regulación operativa en los diferentes lugares de recreación y actividades cotidianas. Tras las rejas están tres sujetos señalados de ser en la azote en las calles, cometiendo robos en sus diferentes modalidades. Tres presos por robo con intimidación, asalto en los municipios Mazatepe, Diego Alexander Pavón Osorio y dos en Masaya, José Antonio Salmerón Pérez y José Arcángel Ruiz Barillas. Un preso por robo con violencia en el municipio de Masaya, Milton Antonio Mendieta Rodríguez. Un preso por avigiatos en el municipio de Masaya, Javier Francisco Suárez Asencio. También han detenido a varios sujetos por el supuesto abastecimiento de estupefacientes, esto en el municipio de Mazatepe. Dos presos por abastecedores de droga en el municipio de Mazatepe, Víctor Manuel Parrales Cerda y Bayron Alfonso González Beteta, a los cuales se le ocuparon como evidencias 250 gramos de marihuana, dos teléfonos celulares y dinero producto de la venta de droga. Y uno por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. Un preso por violación en el municipio de Tisma, Evin José Pérez Guzmán. En Crónica TN8, Telma Benavides.